La alegría es inmensa para varios hogares urraeños que luego de un proceso de postulación, inscripción y posterior nombramiento contarán con la posibilidad de recibir una cocina de las 75 que se entregarán en la localidad, 45 en zona urbana y 30 en zona rural. La semana pasada recibimos con gran alegría la noticia de que ya instalaron algunas de las cocinas en zona urbana, esta semana iniciaremos en zona rural, pero es grato recibir un mensaje de satisfacción de las personas más humildes de nuestro municipio que están buscando precisamente eso, el acompañamiento, la ayuda por parte de un gobierno departamental o un gobierno municipal. Primero se realizaron obras preliminares por parte de los beneficiarios que recibieron un kit de pintura, luego ASEP y el municipio que hacen parte del convenio desarrollaron la logística pertinente para iniciar la instalación en las 13 veredas y los 11 barrios priorizados. Mucha felicidad, porque sí, felicitamos todas, porque nunca habíamos tenido una cosa tan bonita, muy bien, por la sincera razón de que no se le puede abrir y que hace colgar, porque descuelgan, ni tampoco tirarle agua, pues trastos mojados, porque se infla. Quiero agradecerle a la gobernación, al señor alcalde por darnos la oportunidad de, la verdad, esto es una gran bendición, por 79 familias en estos momentos, demasiadamente afortunados, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener esta cocina a viva. La verdad es que esto es un proyecto demasiado bonito. Este proyecto es apenas el inicio, en el futuro se complementará con la instalación de 49 cubiertas y 88 cocinas más, que permitirán la dignificación de decenas de hogares.